Bien lo dijeron por ahí, en este tiempo que estuvimos todo el tiempo en nuestras casas, los niños crecieron un montón. Parece ser que ahora Lucerito Mijares ya hasta novio tiene. Es posible que esta joven cantante ya tenga pareja. Y aunque todavía no cumple la mayoría de edad, un video levantó muchísimas sospechas. A Lucerito Mijares se le vio acompañada de un joven, muy apuesto pero más grande que ella. Lo pongo aquí parado, ¿no? Lo pongo aquí parado. En este material podemos ver cómo le están entregando un precioso ramo de rosas rojas. Lo más increíble de este video es que también aparece la cantante Lucero, grabando absolutamente todo lo que está sucediendo. En lo que parece ser como un set de televisión, Lucero aparece vestida de charro. Ella está junto a dos integrantes del Mariachiga Mamil, una agrupación bastante famosa en nuestro país, por representar con mucho orgullo la música mexicana. En este lugar de repente apareció Lucerito, quien se mostró muy emocionada cuando este joven le entregó el ramo de flores. Lucero con anterioridad ya había trabajado con Mariachiga Mamil, por lo que es evidente que la cantante mexicana ya tenía contacto con ellos. Los hermanos Gamma se hicieron sumamente famosos en TikTok, gracias a esas excelentes rutinas de baile que hacían vestidos de charros. Es Jesús Gamma el encargado de darle esas preciosas flores a Lucerito Mijares. Mientras tanto podemos ver que Lucero está sumamente orgullosa y contenta grabando a su pequeña. Como ya lo pudiste notar, Lucerito Mijares está vestida bastante casual. Ella trae una blusa color azul marino en B, tenis y unos jeans, mientras que Jesús Gamma, su aparente nueva pareja, se ve increíblemente guapo vestido de charro. Además combínalo con estas preciosas flores la perfección. Lo que causó sorpresa y bastante ternura es que Lucero está grabando todo lo que está ocurriendo. Por supuesto que vemos que Lucerito Mijares está súper apenada, pero aún así ella le hace caso a su mamá, quien está preparando obtener la mejor toma. Lucero casi casi le dice, A ver mijita póngase me ahí para tomarle la selfie, ¡ay qué bonitos caballos se vean juntos, me encantan, perfecto! Como cereza del pastel, este material fue subido a la cuenta de Jesús Gamma, el supuesto novio de Lucerito Mijares, con la siguiente descripción. ¿Qué estará pasando entre Lucero México, Lucero Mijares Oficial, Chavdy y Jesús Gamma Jr.? Hashtag Lucero Hashtag Mariachigamamil Esto generó un sinfín de especulaciones en los comentarios, donde incluso empezaron a ponerle la letra, de la canción de Cristian Nodal que canta con Ángela Aguilar. Pero eso sí, lo que más se repitió en los comentarios fue el emoji de corazón. Muchas personas aseguran que ellos hacen una pareja preciosa. ¿Tú qué opinas? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!